Federico Sánchez Chopa, próximo director de Veromatología. Contanos un poco cómo estimás delinear la gestión que se viene en Veromatología luego de muchos años, de Omar Olivera al frente, bueno, llega la jubilación merecida, contanos un poquito. Bueno, que además sos profesional de la veterinaria. Soy médico veterinario, estudié, cuando tenía 18 me vine desde Valle Blanca, acá a Tandil, a estudiar veterinaria, y desde los 18 años, ya tengo 39, que vivo acá. ¿Por qué te quedaste en Tandil? Enamorado de la ciudad, enamorado de mi mujer, así que bueno, ya formamos una familia, tenemos dos hijas, la más grande tiene 12, la más chiquita tiene 10, así que ya estamos firmes acá, como un tandilero más de todos nosotros. Bueno, y a partir de ahí, en realidad toda mi vida transcurrió dentro de la universidad, desde los 18 años hasta el día de hoy. Y bueno, esto es un mundo nuevo, para mí es un nuevo desafío, la verdad que muy contento porque hayan depositado la confianza en mí. Ya he entablado algunas conversaciones con Omar Olivera, a partir de la semana que viene vamos a estar haciendo una transición para que sea lo más prolija posible y empezar a conocer un poco el paño donde me voy a desenvolver, que también la gente me empiece a conocer y a partir del 1 de febrero tomaré posesión del cargo. Muy bien, bueno, ¿qué principales objetivos te has planteado luego de que Omar Olivera hace muchos años, 12 años, 14 años, que está en la patología y ya tienen todo un modo de trabajo que, bueno, tal vez vas a tener que reacomodarlo o adaptarte, ¿no? Sí, es la persona que más tiempo estuvo en la gestión del Intendente Miguel Lungui. Sí, primero y principal es acomodarme, ¿sí? Conocer un poco, hacer un diagnóstico de situación. Una de las cosas, el perfil por ahí de Omar siempre fue un perfil bajo, de no darse a conocer mucho, no salir a los medios, y por ahí el tema ese de, no digo falta de comunicación, pero sí es importante. Hoy por ahí la sociedad por ahí no ve tan bien lo que realiza la bromatología, en realidad hace un trabajo gigantesco, pero siempre es un trabajo que no se ve silencioso. Bueno, ese creo que sería un puntito para tratar de darle la impronta personal y, bueno, por ahí pensar en modernización, hacer un buen convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias para que podamos trabajar en equipo, hay muchos recursos humanos. Creo que la dirección de bromatología, por los números que me pasaron, tiene 35 personas, de las cuales van a estar a cargo mío, pero a su vez la universidad tiene un sinfín de recursos humanos que también sería interesante que puedan aportar su conocimiento y sus ganas de trabajar. Bueno, hay varios proyectos en línea. Uno de los problemas a solucionar, pero que son complicados, tiene que ver con, bueno, los camiones que tienen que sí o sí pasar por bromatología para hacer la revisión correspondiente, camiones relacionados obviamente con cuestiones comestibles, con alimentos. ¿Pensaron, digamos, alguna alternativa a que los camiones no lleguen hasta donde está bromatología? Yo sé que a mediano o largo plazo se piensa en la playa de transferencia, playa de estacionamiento de camiones, pero para eso falta. ¿Pensaron en algo alternativo mientras tanto? Sí, en la primera reunión que tuve con el Intendente... ¿Fue de lo primero que surgió? Lo primero que dijeron es hay que trasladar bromatología, así que tenemos, ya me dijeron un par de lugares que estaban definidos o que estaban en tentativas, de eso tendríamos que sentarme el primero de febrero y empezar a delinear esos objetivos, ver también y conseguir fondos para poder trasladar todas las oficinas que hay que son bastante importantes y, bueno, veremos las distintas alternativas, pero sí, es uno de los primeros puntos que estuvimos discutiendo que es necesario realizar. Ahora esta cantidad de personas, las 35 que trabajan y están afectadas en el área, ¿son suficientes? ¿Federico, es necesario incorporar? Bueno, siempre la sábana es corta, ¿sí? Eso es así, sobre todo en el Estado, pero la calidad de los recursos humanos, la verdad que por lo que me han comentado es muy buena y trabajan constantemente, ¿sí? Obviamente que la dirección de bromatología no es una cabeza, sino es un equipo de trabajo y la gente que está ahí adentro, la verdad que por todos los comentarios que me han llegado desde distintos sectores, hay gente que tiene mucho empuje, muchas garras y muchas ganas de trabajar. Así que a partir de febrero vamos a tratar de hacer un buen equipo. La voz que están escuchando es Federico Sánchez Chopa, va a ser, ya está designado director de bromatología a partir del primero de febrero. ¿Qué política Federico con el tema perros de la calle? Viste que es uno de los problemas también importantes que afronta bromatología, cada vez lamentablemente hay más perros, o sea, es un trabajo enorme que, como decís vos, a veces no se ve en cuanto a la castración de animales, también es cierto que no es suficiente. ¿Qué política tenés al respecto? Porque también es cierto que los perros de la calle, hay gente que los defiende y quieren que estén en la calle, pero eso a su vez perjudica a muchos motociclistas, ciclistas, peatones, inclusive a los mismos, a ver, la gente que maneja vehículos, a veces se ven perjudicada porque salen a atacar al vehículo. Sí, por ahí uno se asuste y termina causando un accidente. Los primeros dos meses de gestión van a ser dos, tres meses, posiblemente de muchas reuniones, muchas reuniones con todos los actores del medio que correspondan y que sean con interlocutor en la dirección de bromatología, uno de ellos es el tema de los perros. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad y como tal convivimos con muchas otras personas y una de las cosas que nosotros tenemos que hacernos cargo desde la dirección de bromatología es el cuidado de la salud, no solo de la salud animal sino también de la salud humana. Hoy se maneja un concepto de una salud, que es una salud integral de todos los individuos que intervienen en el ambiente y tenemos que pensar que hay que trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los tandilenses. Hay uno de los proyectos que es el Tandil del Bicentenario, que es un proyecto de cabecera de nuestro intendente, lo que quiere lograr y bienvenido sea que es que Tandil sea la ciudad intermedia con mejor calidad de vida para el Bicentenario de Tandil y bueno, uno de esos puntos que hay que trabajar es en el tema de los perros. Para ello tendré que sentarme con la gente que interviene en esta temática, discutir, lograr consensos... ¿Cómo tiene? Porque desde COPECOS también en alguna oportunidad se acercaron, Omar Oliveira. Bien, bueno, yo en este caso todavía no estoy al frente de la dirección, con lo cual el día que esté tendré que reunirme con la gente de COPECOS, con distintas proteccionistas y a partir de ahí generar políticas que nos permitan lograr estos objetivos. Está bien, pero digamos, vos tendrás más allá de los consensos que lleguen, tendrás una impronta, un pensamiento al respecto. Ejemplo, no sé, perros de la terminal. La realidad es que hoy vas a la terminal y hay un montón de perros que duermen ahí, que viven ahí, se los alimentan en el lugar. Algunos dicen, no, pero esos están protegidos por ordenanza, después llegás a la conclusión que no cumplen los requisitos de la ordenanza para que sean, no recuerdo el nombre, perros comunitarios. Comunitarios, exactamente. No cumplen los requisitos porque no están ni cipiados ni otras cuestiones. ¿Vos qué pensás? ¿Qué política tenés? Más allá de luego ver los consensos que se logren. Como te venía explicando, lo que hay que hacer primero es trabajar en equipo. Y eso, trabajar en equipo, significa que todos los actores nos sentemos a discutir realmente qué es lo que queremos hacer con toda esta temática. Y para ello, si hay una ordenanza que está indicando que pueden existir los perros comunitarios, cuáles son las responsabilidades que nos conllevan como perros comunitarios, que los animales estén chipiados, que haya alguien que se haga responsable de ese perro, etcétera, etcétera. Mientras se cumplan las normas de las cuales nos regimos dentro de una sociedad, bienvenido sea, y a partir de ahí, cuando las cosas no se cumplen, tendremos que buscar las alternativas para evitar inconvenientes. Pensemos que un animal, por ahí no es muy agradable comentarlo en este momento, porque hay mucha gente desayunando, pero un animal tiene necesidades fisiológicas y una de ellas es realizar materia fecal. Y si un animal come medio kilo por día de alimento, posiblemente 300 gramos se vayan en materia fecal, de manera diaria, por animal. A mil animales sueltos, estamos hablando de un número de materia fecal muy importante en la vía pública. Que quede en la vía pública. Exactamente. Así que, bueno, hay algunas cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que discutir. El planteo del nuevo predio también está con la idea de buscar trasladar lo que es la perrera municipal, lo que se conoce como la perrera municipal, que hoy está en el parque industrial. Trasladarlo también a este nuevo predio de bromatología y empezar a trabajar con las proteccionistas para poder lograr mejorar la calidad tanto de los animales como de la vida de los seres humanos. Bien. Otra de las cuestiones que siempre se realizan, sobre todo en el verano, es el deschatarraje para, bueno, la acumulación de los mosquitos, de dengue, chikungunya, etcétera. ¿Este año se volvió a llevar a cabo? ¿Van a hacerlo intensamente después? ¿Cómo te han planteado? Eso tiene que ser, es un concepto de educación que tenemos que trasladar y transmitir a la sociedad. Por más que uno pretenda lograr ciertos objetivos, si no hay una colaboración del resto de los integrantes de la ciudad de Tandil, se dificulta llevarlo adelante, obviamente que lo primero que tenemos que proteger es la salud humana y uno de estos temas es el dengue o este tipo de enfermedades que recién estabas comentando y para ello lo que siempre se pide es que cualquier cacharro, cubierta, etcétera, cualquier cosa que genere una acumulación de agua donde se puedan multiplicar los mosquitos, tratemos de evitarlos para tratar de mejorar la calidad. Bueno, algunas cuestiones que habían quedado, Paula. Exactamente. Bueno, algunos decomisos que hubo el último tiempo a cargo de Omar Olivera que tiene que ver con venta de carne ilegal por redes sociales, por Facebook, se encontraba... ¿Cómo es esto, Federico? Nada, la noticia surgió así, se hizo lo que se tenía que hacer, que es lo que corresponde. Obviamente que la venta de carne ilegal o cualquier producto que tiene que cumplir con los mínimos requisitos sanitarios es una función muy importante porque es un riesgo gigantesco para cualquiera que consuma eso. Tiene que mantener una cadena de frío, tiene que ser inspeccionado por alguien que tenga conocimiento de decir si esa carne es inocua o no para el consumo humano. Bueno, estas cuestiones son muy importantes. Hoy las redes sociales, justo el otro día leí una nota que habías compartido vos, Claudio, acerca de... en Twitter, acerca de la posverdad. Las redes sociales hoy tienen una fuerza gigantesca y eso a veces puede ser perjudicial para cualquiera de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que trabajar dentro del marco de la ley y hacer lo que corresponde en estos casos. Bien. ¿Y qué se va a hacer? Se va a hacer un trabajo más intenso porque más allá de que hubo algunos decomisos era porque se vendía en grandes volúmenes la carne de manera ilegal, pero convengamos que en Tandil es un lugar chico, la gente siempre sabe quién es, sabe quién está vendiendo. El que compra uno incluso puede entrar a Facebook y registra ciertos lugares de venta de carne. ¿Se va a ir más a fondo con ellos para empezar a cumplir reglas o normas que hasta ahora no se están cumpliendo? A ver, el concepto es que siempre tenemos que ser parejos para todos. Si nosotros estamos exigiendo ciertas inspecciones y ciertos requisitos para poder habilitar un comercio, obviamente que tiene que ser igual para todos los ciudadanos. Si quieren entrar dentro de un mercado laboral en blanco, lo que se conoce, o por lo menos dentro del circuito legal, tiene que estar obviamente inspeccionado, habilitado y sus etcétera. Y así tiene que ser para con todos los que quieran realizar cualquier comercio y sobre todo con el expendio de alimentos. Correcto. Otra cuestión, justamente hablando de controles, el control de bromatología a los comercios que se realiza, inspectores, pero digamos, ¿cuál es tu impronta al respecto? De nuevo, hay algunas cuestiones que todavía no conozco en profundidad. Tendré que conocer a todos los actores que tendré a cargo a partir del 1 de febrero para saber cuáles son las necesidades y a partir de ahí empezar a trabajar con un poquito más de... Otro tema puntual que siempre ha tenido también que trabajar fuertemente en eso, bromatología, es la triquinosis, ¿no? Sí. Que también tiene que ver un poco con esta venta ilegal o facturas que no han pasado por bromatología y es algo que infecta rápidamente a una población muy grande. No solo la triquinosis, sino también una enfermedad que es catastrófica, que es el síndrome urémico-hemolítico. Bueno, hay algunas enfermedades transmitidas por los alimentos que son de altísimo riesgo para la salud humana, por eso uno tiene que insistir, uno puede poner orden y controlar, pero también tiene que insistir con la educación de que tengamos cuidado con estas enfermedades porque inclusive pueden llevar a la muerte. Desde la universidad, concretamente la gente de veterinarias, no sé, digo, Noralía Padola, por nombrar a alguien, pero hay un grupo de gente que trabaja junto con ella, habían hecho en algún momento, y creo que junto con bromatología también, capacitaciones para, creo que sobre todo en carnicerías por este tema, que había dado un buen resultado en su momento. Exactamente, exactamente, y hay varios integrantes del equipo de la dirección de bromatología que cuando se dio la noticia a conocer que iba a ser el próximo director de la dirección, valga la redundancia, se pusieron en contacto conmigo con varios proyectos que tienen ganas de retomar esto, pero es eso, es educación. Los cursos que tienen que ver con manipulación de alimentos están a cargo de bromatología también. También están a cargo de bromatología. Son fundamentales, uno pasa por ese curso, es intenso, es una semana, varias horas, pero es... la verdad que uno ahí se da cuenta y toma conciencia del peligro que es manipular un alimento y sobre todo darlo, no sé, ahora tenemos el caso de la fábrica de sándwich de miga, en el que todo el mundo se contaminó con salmonella y bueno, puede generar también hasta la muerte... No acá de Tandil, aclaremos, en Capital Federal, por las dudas. Pero bueno, nadie excede que esto suceda, hay muchas granjas, muchos campos que venden huevos que pueden tener salmonella, entonces el saber cómo utilizar contaminación cruzada, muchas cosas, fundamental, ahora es obligatorio por lo menos para la gente que tiene comercios gastronómicos. Exactamente, pero el concepto de contaminación cruzada es uno de los conceptos básicos que tenemos que aprender en cualquier momento cuando queremos realizar la cocción de los alimentos. Uno de los ejemplos típicos del síndrome herémico-molítico es, además de cocinar bien la carne, cuando uno da vuelta a esa carne, mientras la está cocinando, tratar de no utilizar un tenedor y pincharla, porque posiblemente esté introduciendo las bacterias que están sobre la superficie de ese bife que esté cocinando, al interior y ahí es donde se produce la contaminación. Entonces muchas veces el utilizar pinzas que nos permiten dar vuelta el pedazo de carne que estemos cociendo, es un beneficio para la salud. Te agradecemos mucho Federico y te vamos a seguir molestando, especialmente a partir del primero de febrero. Claro que sí. Ustedes tienen mi teléfono, así que lo que necesiten a su disposición. Ahí estamos. Bueno, contento con la moto Federico, porque ya después de tantas notificaciones y cuestiones con la pérdida de, en realidad robo de la moto. Vamos a recordar, le habían robado una moto muy linda a Federico, bueno, apareció, no en las condiciones que se la habían llevado, pero bueno. Sí, pero contento, obviamente contento. La otra vez cuando me hiciste la nota me reía porque siempre compro algo en cuotas y siempre tengo algún... Todavía estaba pagando el tractorcito, así que después lo recupera. En su momento... Le van robando las cosas y él había robado. Y en el 2016 me robaron, además de muchas herramientas, que esas no aparecieron, un tractor para cortar el pasto y bueno, lo estaba pagando en cuota, la moto me pasó lo mismo, iba por la cuota 3 de 48 y la sacaron de casa y bueno, por suerte a los dos días apareció, gente de la comisaría primera que estaba haciendo un recorrido. Tuviste que hacer una movida importante también, ¿no? Por eso, hablando del concepto de posverdad y lo que son las redes sociales, por ahí charlando con mi viejo en Bahía Blanca este fin de año que estuve allá, que la pasé allá con la familia, no podía entender cómo las redes sociales impactan tanto, ¿no? Y yo le decía, mira papá, yo hice una publicación que se compartió 3.000 veces. Si cada persona tiene 100 amigos, hay 300.000 personas que vieron esa publicación. Y a su vez, cuanto más se comparte y más se comenta, va subiendo por una cuestión de algoritmos que, viste, la gente que programa debe saberlo, va subiendo en los muros de Facebook, etcétera. Y eso lo hace mucho más visible para cualquiera que ingresa en ese momento a la aplicación. Estaría bueno que las instituciones funcionen distinto, igual, ¿no? Que se busque como se tiene que buscar, que se haga lo que se tenga que hacer sin tener que acceder a un Facebook y hacerlo... Es lo... A ver, en los que caminamos la calle, lo primero que te sale, te dicen publicarlo en todos los medios y ahí empezás a... Donde tenés el alcance, lo haces, lo haces por Instagram, lo haces por Facebook y además, obviamente, tenés que ir a hacer la denuncia policial, que es lo que corresponde y para que pueda llegar a Fiscalía y ahí que lleven las cartas en el asunto. Muy bien. Federico, gracias por haberte molestado. Por favor. Muchas gracias. Federico Sánchez Chopa, futuro director de Bromatología a partir del primero de febrero. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos. ¡Gracias!